El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reafirmado su apoyo a Israel durante un discurso en un acto de conmemoración sobre el holocausto después de que el ejército israelí haya tomado a primera hora de la mañana la parte palestina del cruce de Rafá en el sur de la Franja de Gaza. Biden también ha advertido en su discurso de un aumento generalizado del antisemitismo en el país norteamericano y en todo el mundo en el marco de las protestas pro-palestinas que denuncian la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza. En este sentido, ha recordado que la destrucción de la propiedad, ya sea privada o pública, está en contra de la ley. En los campos universitarios, los estudiantes judíos son parados, acosados y atacados, ha indicado. Su discurso se produce después de que el ejército israelí haya confirmado a primera hora la toma de la parte palestina del paso de Rafá en el sur de Gaza, que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave.